Hola, ¿qué tal? ¿En verdad? ¿No me digas? Sí, en verdad, socio, estamos bien limpios, vamos pa' un lado, vamos vacilando, esto es muy bueno, que es la que hay, saludos, para allá, quiero tener una crinca, está allá pa' acá, que la playa va a vacilar, va a vacilar, va a vacilar, va a vacilar, vamos a mandar, la mujer está en guardadita, pero vamos a soltar a disfrutar, ya estamos en dorado acá, para la playa, ¿Vale? Si me dice que voy a entrar para el crecer, nos vemos. No... Dale, dale ¿Vale? Dale, dale, dale para que juegue el poste Chivita ! Vamos aquí en Villa del lado incoherido Tomá... ¡No me medican tú tú ! 3 millas por hora Ahí están las vacas, lecheras La familia domana Dale, es que el me quedó Dale, cabrón Son para tres cosas de esas Dale, dale, dale Dale, que se vuelan Cabrón, cabrón Ay, cabrón Cabrón La bomba Oh, che Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nos vengamos, nos vamos a tener coca Cabrón, pa'l lado, allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!